Los retos particulares de la homosexualidad. Quizá hoy precisamente sea un poco difícil definirse como homosexual y eso también veremos, la diferencia entre ser homosexual o lesbiana por destino o por decisión propia, ¿de acuerdo? Perdón, veremos la diferencia porque va a ser muy importante para el desarrollo de nuestra vida. Y luego, una observación es que uno es homosexual, hombre o mujer, ¿no? Por destino, quiere decir que lo va a hacer toda su vida, haga lo que haga. Y de lo que se trata es que consiga vivir la mayor armonía, el mayor éxito posible con su, gracias a su homosexualidad. Entonces, ¿qué retos particulares tiene? Es que el uno es homosexual por intrincación a varias generaciones de excluidos. Y la manera que nuestro destino ha encontrado a demostrar esa fidelidad a excluidos es la homosexualidad. Que en la historia del mundo, la homosexualidad masculina ha sido terriblemente castigada, perseguida. Menos en algunas épocas doradas como en la Grecia culta que hemos conocido. En las demás épocas y en la mayoría de los países, incluso hoy, la homosexualidad masculina es perseguida de un modo muy cruel, mientras que la homosexualidad femenina ha pasado como desapercibida y aceptada y tolerada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para la homosexualidad lo más difícil va a ser tomar al padre o la madre, poder identificarse a los dos, a la madre, o sea, tomar a los dos y identificarse al progenitor del mismo sexo. Es lo más difícil por definición. Por lo tanto, para el homosexual, por definición, el éxito va a ser difícil, la salud, la abundancia va a ser difícil. Entonces va a ser, vamos a profundizar sobre lo que más cuesta y más cuesta encontrar para poder vivir de un modo armónico, feliz, exitoso, que es particular a la homosexualidad. La mayoría de las cosas que podemos observar en sistémica son válidas para hetero y homosexuales. Pero hay ciertos aspectos que un homosexual es bueno que sepa porque en sí su vida es más difícil en ciertos aspectos y es lo que vamos a ver. No puedo desarrollar más aquí, os espero en esa videoconferencia.